Es para... Innecesario, esa clase de... Sí, bueno, yo no creo que necesitaba ir y hacer como que estaba orinando, como un perrito. Obviamente, para mí, se pasó Henry Martin en esa situación. No lo tenía que hacer, ya les habían clavado cuatro. ¿Para qué? Eso es un gol, Jaime, es festejo. Imitando al Juan. Es un gol, es un festejo, es el éxtasis, el punto máximo de cualquier deporte, ¿no? ¿Por qué limitar los festejos mientras no vaya e increpe a la porra del rival? Que eso me parecería más grave. Decir que le faltó al respeto. Pero básicamente lo hizo ante la porra del rival. No, lo hizo en la portería, ¿no? Que fue, insisto, lo mismo que hizo Cuauhtémoc. Y la historia de Cuauhtémoc es que lo hizo para cantarle el gol al portero en ese momento. A Félix Fernández. A Félix Fernández, saludos al buen Félix. Claro, Félix. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que habrá que preguntarle a la gente de Chivas, Claudia, Rodo, Jaime, ¿qué fue más falta de respeto? ¿El festejo de Henry Martin o la actuación de su equipo? ¿O el planteamiento de su entrenador? ¿O las declaraciones de su entrenador? Habrá que preguntarle a la gente de Chivas qué le faltó más al respeto. Es que cuando te humillan de cierta manera, estamos hablando de el mejor Chivas qué, de los últimos cinco años, con base a lo que hemos visto, ¿no? En cuanto a accionar, en cuanto a resultados. Y América hace unas semanas ya estaban dudando de la continuidad del Tana Ortiz. Este equipo le puso un baile a las mejores Chivas de los últimos cinco años. Es parte de la impotencia. Y a medio gas, ¿eh? Y a medio gas, y a medio gas. Y es parte de la impotencia del aficionado al rebaño en buscar culpables, en buscar responsables, porque no encuentran la salida al final del pozo. Y a mí me parece que aquí, con lo de Henry Martin, porque yo iba saliendo de narrar de un partido de malés, y nada más veo Henry Martin y yo dije, pues seguramente metió gol. El clásico lo tuve que ver después. Y veo que todo mundo se está ensanchando en la celebración del jugador más determinante que tiene las Águilas de la América, y digo, la verdad es para tanto. A mí me parece que es un homenaje a Cuauhtémoc Blanco y ya. Si esto les duele, pues es muy su problema, que les duela más. ¿Qué dice tu gorra, señora? ¿Qué dice tu gorra? Rodolfo, ¿tú te imaginas a Benzema? ¿Tú te imaginas a Benzema, Rodolfo Landeros? ¿Tú te imaginas a Benzema haciendo ese tipo de celebraciones en el Bernabéu? Si hubiera tenido como ídolo a Cuauhtémoc Blanco, seguramente. Porque eso fue la razón por la que, como bien dice Mariano, eso fue la razón por la que celebró. Y justamente en los clásicos pasados. Un equipo grande con clase. Henry Martín ha celebrado y ha honrado a Cuauhtémoc Blanco. Él dice que es su máximo ídolo, es su jugador favorito, en celebraciones del gran jefe de jefes. Y este es, o sea, celebró como el que se avienta la portería a sacudir las redes y luego hizo lo del perrito. Y ya no pasa nada. Exactamente lo mismo que hizo el Pablo. Peores cosas, ha existido peores celebraciones donde se ofenden directamente a los aficionados que van y los encrepan y les empiezan a saludar así. Eso sí es tratar de calentar a la afición. Aquí fue un milagre a su ídolo. Rodo piensa que cuando Messi fue y se quitó la camiseta y se la enseñó así. No pasa nada. A los de Real Madrid. Te calienta, claro. Es que es parte del juego. Sí, pero no pasa nada. Si lo hizo Cristiano Ronaldo, se le celebra. No pasa nada. O sea, no fue y le mentó la madre a la afición.